Buenos días, yo estuve muy de acuerdo también, estoy muy de acuerdo con la intervención de Alberto Cladonia en ese sentido, como no somos muchos en la asamblea, yo les quiero proponer que los que vienen tarde se acuerden quién hablaba en el momento que llegaron, no los voy a retar, pero así después cuando llega el trabajo de Ricardo con los videos, pueden escuchar los que se perdieron, pueden leernos yo tengo que hacer eso, porque además como saben que yo mitad escucho, mitad leo los labios por ejemplo, Horacio tiene un bigote muy largo que no le come, es que es una parte así que quiero escuchar lo que dice porque en el sentido, cuando ven las mujeres, ustedes saben, ya lo dije de alguna otra vez y he sabido que Algoncín ganó con el voto femenino yo cursé estadística hace 50 años, no sé cómo es la estadística hoy pero yo pensaba si no habría que separar las mesas en hombres y mujeres para saber en qué mesas se votó qué cosa yo creo que se juntaron las mesas por una cuestión de género y por el reclamo de los militantes transsexuales no quería ir un carlos vestido de mujer a votar una mesa de hombres y hacer la cola pero no sé si hay otra manera de saber si los votos son de hombres o mujeres otra cosa, hay un documento que está circulando que se ocupó de hacerlo traducir y está organizando algunas reuniones para discutir lo que se llama lo personal es político y es un documento que elaboraron unas yanquis en la segunda ola de feminismo en los 70 es muy interesante, no es que sea perfecto, incluso ni siquiera está muy bien traducido voy a ver si eso se puede corregir pero bueno, si alguien lo quiere, quédamelo o denme en el mail y yo se los mando porque creo que es muy importante ahora en relación a la marcha de ayer en la marcha del 2x1 bueno, yo me fui un ratito antes y me asusté mucho me asusté mucho porque no podía salir porque pensé que yo suelo caerme, tambalear y pensé que si me caía ahí no salía viva y en ese antecedente ayer también me fui un rato antes pero me parece que es importante buscar las maneras de organizar eso con estas provocaciones que hay que obviamente deben tener por función entre otras cosas asustarnos y que la gente vaya menos o que vaya un ratito creo que hay que pensar en esa organización la otra cosa es que creo que hay que prestar bastante atención al periodismo de la tarde que si uno tiene un rato a ponerlo hay una discusión conmigo y otra compañera sobre Facebook bueno, yo lo escuché, yo lo vi, no me lo contaba yo lo vi el miércoles decir esto es una dictadura militar no sé si está cambiando si es lo que está pasando pero hay que dar lugar a esas cosas y hay que prestarle atención también yo vi a Martí visitando una localidad y hablándole a la gente y la verdad que había mucho para aprender ahí dijo Bernal es conocer es acercarse es conversar y la verdad que era un discurso muy bien armado lo de Macri en la casa de Ana Frank yo lo había leído en el diario voy a ver si la encuentro la cita se publicó y también me preguntaba cuál es el aporte que podemos hacer como carta en este momento por ejemplo yo tuve muchos llamados para ser fiscal venían fiscales no sé si podemos hacer una lista yo fui fiscal mediodía hay gente que se anota mediodía porque si no me un día es para los jovencitos y tendríamos que hacer una lista un segundo nada más en el patria estamos elaborando o un plano como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires donde realmente se necesitaban y lo último yo creo que muchos de nosotros por no decir todo muchas veces venimos acá enamorados de las ideas que tenemos y pensando en intervenir o en plantear algo no siempre se escucha bien lo que plantean los otros pero yo les quería proponer ya lo hice esto no es nuevo incluso yo lo estoy haciendo lo estoy poniendo en práctica si tienen ideas si tienen ideas que consideran que tienen que llegar a Cristina escríbansela y lleven la recoleta el portero se llama Julio él no recibe las cartas escríbanle que no se pierdan a lo que piensan yo veo que hay gente muy valiosa y que eso tiene que llegar de alguna manera no bueno gracias